Hola que tal amigos y amigas, estamos en el canal de Nau64 en Youtube, les habla el maestro Fide José Riverol y vamos a ver en nuestro curso de táctica el problema número 2496 Vamos a viajar a Dresden, donde se enfrentaba Umler, el jugador alemán con Spasov Bueno, el primer jugador tiene acá una variante muy concreta y victoriosa a favor Les dejo poner pausa y luego por supuesto como siempre, comparás muy nota Bueno, espero que lo hayan podido encontrar, acá hay un tema táctico muy reiterado en los últimos videos que he hecho Por supuesto que el blanco aquí en esta posición tiene por supuesto el poder de las torres dobladas en la columna E Tenemos la suma de la dama por la columna F Tenemos el caballo de G4 que mira hacia el flanco rey Y por supuesto tenemos ahí el alfil que parece dormidito en la casilla C1 que P Pero puede entrar en combat Si nosotros acá no encontramos ningún motivo táctico como para definir y quedar con ventaja Quizás lo más sano para las blancas es sencillamente recuperar el peón de menos Y luego en caso de torre por torre, dama por D4 y formar una maquinita con ese alfil en esa gran diagonal Eso seguramente dejaría con ventaja a la blanca No es una ventaja decisiva a primera vista, pero es bastante factible que sea bueno ¿Qué hizo el blanco acá? Encontró una cosita mejor que tiene que ver con desarmar la situación del rey La idea generalmente tiene que ver con la fuerza de las torres de esa columna Fíjense lo que hizo el blanco Hubo el caballo F6, lo cual obviamente hay que aceptar porque si no el caballo estaría comiendo el D7 Una calidad limpia de ventaja y eso saben que es ventaja decisiva para las blancas También encima después puede haber un torre en séptima, etcétera No quiero proseguir con algo que es bastante obvio para todos ustedes Hay que capturar G por F6 y dama por F6 La amenaza, cuidado, se está intentando jugar torre 7 Y el caballo de F7 quedaría indefenso Y también la posible entrada de una dama en G7 ¿Verdad? Por ejemplo, jugadas como tipo dama de 8 Aparece lo que les comentaba, torre 7 Torre por E7 Torre por E7, hay que defender el caballo Dama de 5 Acuérdense que el caballo no se puede mover porque hay un mate en G7 Y eso lo aprovecha el blanco magistralmente con la jugada alfil H6 Un motivo táctico que se va a presentar en otras variantes Para defender la casilla G7 El negro no le alcanza con caballo por H6 Porque justamente abriría la línea de la torre Y la dama en G7 entraría con efectos mortales ¿Verdad? Entonces, volvemos a la posición anterior Tras dama por F6 Y La amenaza esa que les comentaba Hay que sumarse también a la posibilidad de una torre G4 ¿Verdad? Y la idea ya la empiezan a ver que también hay un alfil H6 Entonces, una jugada como tipo caballo E5 Sencillamente torre por E5 Y las negras no llegan a suficiente contrajuego con torre F7 Por el hack intermedio en G5 La idea es que después de caballo G6 La dama se captura el peón de D4 Defiende la casilla F2 Y las blancas acá tienen no solamente un peón de ventaja Sino algunas amenazas reales Que pueden ser por ejemplo alfil B2 Dama E4 para capturar el G6 Y algunas otras jugaditas que seguramente estés salteando Volvemos Tras dama F6 Las negras no encontraron nada mejor que jugar caballo G6 Pero ahora, claro Al moverse el caballo Se deja débil la primera fila Eso lo hace Que Las torres Entre en E8 Y en este momento Pasó Decidió abandonar ¿Por qué? Porque tras torre por E8 Torre por E8 Obligan a las negras a volver con el caballo a la casilla F8 Y Otra vez Motivo de la clavada Fíjense en F8 Si Está atacado con la torre Y también por rayos X con la dama Entonces solo aprovecha el blanco con alfil H6 Bien que linda jugada El caballo no puede capturar el alfil Porque viene dama por F8 Y Para evitar el mate en G7 Realmente no hay jugadas aceptables ¿Verdad? Podríamos sacrificar la dama en G3 Pero no tiene sentido ni un Así que bueno Este es el problema de hoy Espero que les haya gustado Aquellos que quieran como siempre Pueden este Suscribirse al canal Dale un like Y por supuesto dejar sus comentarios Les mando un abrazo grande Que pasen lindo Chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!